La transferencia de acciones del nuevo grupo aeronáutico NGA que incluye a Mexicana de aviación se retrasó de nueva cuenta. Debido a que el representante de MEDA Atlántica no se encuentra aún en el Distrito Federal, confirmó el juez rector del concurso mercantil de la aerolínea, Felipe Consuelo Soto. Señaló en breve entrevista que esta operación se realizará alrededor de las 19 horas de este miércoles. Ya con la presencia de Cristian Cadenas de MEDA Atlántica mencionó que en las próximas horas se continuará con la revisión de la documentación que entregará Tenedor acá, la actual dueña del 95% de las acciones de Mexicana de aviación, a MEDA Atlántica. Se está dando fe. Pero hoy se concluye. Hoy se realiza la transferencia de acciones. Hoy se firma. Puntualizó el magistrado. Son las 17.46 de la tarde. Venimos llegando precisamente del edificio del juez, en donde hoy iba a haber pronunciamiento. O más bien iban a dar una nota para los medios de comunicación. Alas Cortadas es un medio de comunicación alternativo y ahí estuvimos presentes. Dos veces nos dejaron plantados. Dos veces nos dijeron que no podíamos entrar con el juez. Y la secretaria dijo que no podíamos entrar. Nosotros ya no les creemos. Y el día de hoy, el día de hoy vamos a dar declaraciones. Tenemos un documento que es una demanda. Esta demanda es de la única persona. El único inversionista que ha dado la cara ante los medios. Que le han cerrado las puertas. Así como nosotros, que nos han cerrado las puertas para saber que en realidad, qué es lo que pasa con Mexicana. Con mi empleo. Porque nosotros, nosotros somos empleados. Empleados que queremos saber qué es lo que pasa. Queremos saber la verdad. Y hoy, a las 11 de la noche, si tú, si tú eres empleado, si eres seguidor de Mexicana, si eres periodista, o lo que sea, aquí están las pruebas. Ya basta que nos estén dando a tole con el dedo. Como empleados, tenemos que saber qué es lo que pasa en nuestra empresa. En nuestra querida Mexicana. Si quieres ser mexicana, el día de hoy te vemos aquí, a las 11 de la noche. Muchas gracias. Gracias.